Liga Ascenso MX Clausura Dom 14, 0-4-6 de la tarde H-Tampico Tam, Atlético Zacatepec-Zac, Fórmula 1, Liga Belga finalizado Genk GnK 3 Brujas BRU 1 finalizado Charlerrua CHR 2 Besterlo Gues 0 Liga Griega finalizado Levadiakos FC Lev 1 Panionios Pan 2 finalizado Apolones Mirnis APL 0 Panetolikos Pan 1 finalizado Aris ARI 0 Atromitos ATR 2 finalizado Olimpiakos Soli 4 Santisan 0 finalizado Panathinaikos PNT 1 FI Creta CRE 3 finalizado Lamia FCLA M2 AECA Atenas AECA 2 finalizado PAS Janina PAS 0 Asteras Tripolis AST 0 finalizado Larisa LAS 1 PAOK PA 1 Liga Holandesa finalizado PSV PSV2 de Grafshap DGR 1 finalizado GRM BN HE 1 Groningen GRO 1 finalizado Willem 2 WI 2 U OLE ZW 0 finalizado Utrecht 2 TR 0 BITES BIT 0 Liga Rumana finalizado FC Voluntary Vol. 1 Gazmetan M GMM 2 finalizado Klug CFR 0 Esteagua ST 0 Liga Turca finalizado Kayseri Espor KAY 0 Ankaraguku ANK 2 finalizado Antaliaspor NTL 1 KASIN PASA KAS 0 finalizado YEN y Malatiaspor YEN 1 Alaniaspor ANY 1 finalizado Fenerbahce FEN 1 Galatasaray Gal 1 Liga Venezolana Apertura finalizado Llaneros de Guanare LLG 1 Deportivo Táchira DTA 3 finalizado Estudiantes de Caracas ECA 0 Caracas Fútbol Club CAR 3 finalizado Atlético Venezuela BN 1 Estudiantes de Mérida ETM 1 finalizado Mineros de Guayana MIN 1 Metropolitanos MET 0 finalizado Deportivo La Guaira LGU 0 Araguara 0 finalizado Deportivo Lara GLA 3 Zamora FC Zam 0 NB A finalizado Boston Celtics BOS 84 Indiana Pacers Indiana Pacers y NB 74 finalizado Portland Trail Blazers por 104 Oklahoma City Zandero KC 99 Dom 14 046 de la tarde HMilwaukee Bucks 1000 Detroit Pistons DT Dom 14 048 y 30 de la tarde HH Houston Rockets HOU Utah y Asutea Apertura finalizado Fenerbahce FEN 2